Tenemos invitados en el piso, estaban en la puerta del canal. Lo quiero decir, Francisca, no evidente, y Miguel Ángel, su hijo. Hola, Francisca, ¿cómo estás, mi amor? Hablá fuerte, mi vida. Bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Me estabas esperando hoy en la puerta, estabas muy angustiada. Discutí con la señora de seguridad, que no te quería hacer pasar. Es que dejame, que quiero hablar con ella un minuto. ¿Qué te pasa, Francisca, querida? Yo me pasa esto, yo vengo porque vinimos nosotros, porque mi hijo se vino a hacer tratar acá por una enfermedad que tiene, que allá le hicieron mala frase, en donde yo vivo, yo vivo en Santa Espeña, Chaco. ¿Son novidente o llegas a ver algo? No, yo soy novidente, yo las cosas hago en donde yo conozco mis lugares. En mi casa, por ejemplo, haces cuenta que no soy novidente. Pero yo, otro lado, no distingo casi muy poquito, a él le distingo, pero a usted ya no le estoy distinguiendo nada. Y yo le quiero conocer, porque yo siempre le escucho, porque para decirle, miro, le miro, pero no le distingo. Yo le escucho a usted, le escucho a Rochi, le escucho a Jorge Alarcón, le escucho a Fran Castelli, Garrote, Garrote. Yo a las 3 de la tarde le miro a usted hasta las 5 y después hasta las 11 de la noche. Cuando llego a las 9, vea, qué grande. Sí, siempre le estoy mirando. Y mi amor, y contame, ¿qué problema tenemos, viejo? Contale, hijo, vos. Crecimiento de cornetes. ¿Cómo? Crecimiento de cornetes. ¿Eso qué significa? Problema en la nariz. ¿No puede respirar? ¿Le operaron dos veces? Dos veces, y ahora me vine a hacer atender acá en el GONÉ, en La Plata, vio. Sí. A ver qué solución me dan, porque hace 5 meses que vengo que no puedo respirar, no vivo la vida normal que tengo que vivir. Adelgacé mucho, no duermo. No puede trabajar, porque él, dentro de todo, él trabaja. Ahora, qué madre luchadora, ¿no? Sí. Los videntes. Él trabaja. Bueno, yo me pasó eso, la vi, y a veces nos pasa algo, y yo les quiero contar un poco lo que nos está pasando. Todos los días nos esperan 5, 10, 15, 20, 30 personas. Sí, yo veo, yo escucho, yo sé. Y a veces nos ponen, uno se siente comprometido, y tenemos discusiones con la gente de seguridad, que tienen la orden de no dejarlo pasar, y está bien, pero, bueno, hay veces que a mí, saben que soy un tipo desobediente. Yo decía que algún día... Yo le iba a conocer, pero yo no quería en esta situación. Yo quería venir a conocerle de voluntad, porque yo siempre le quise conocer a usted y a Roche. Ay, no, no me puedo acercar. Sí, estamos hablando. No por este caso de problema. Te acercaste. Sí. No, está bien. De las 12 estamos acá nosotros. Ahí te va a acercar Roche, que te quiere dar un poco. La hermosa, estoy un poco a foco. Yo le escuché que... Estoy un poco enfermita. Que vos estabas con dengue también. Viste, tú es con dengue. Ay, gracias por venir. Yo también le escucho a la doctora Ponce León. Ay, a todos. A todos, porque todo el programa de ustedes no me pierdan. A la doctora Besares también. Ella no es doctor. Queremos ayudarlos. Vamos a darle una mano. Queremos ayudarlos. Vamos a darle una mano. Ponle, ponle, ponle el alias, ponle el alias. Es Eva Aquino 70. Eva Aquino 70. Lo que puedan darle una mano. ¿Cuánta guita necesitas para la operación? Habrále, hablále al... Lo que pueda, lo que está al alcance de la gente. Y, Dieguito, yo te voy a decir. Decíselo. Nosotros necesitamos... Lo que nos da, nos sirve. Porque estoy con mi hermana. Pobrecita, ella es sola. Tiene un hijo nomás que trabaja. Y nosotros estamos pasando un mal momento. Estamos pasando necesidades. No tengo para ayudarle. Y ella alquila. Somos gente de... Pobre. Pobre. Allá en el Chaco es una vida que... No es la vida de acá, de Buenos Aires. Pero en el Chaco nosotros, porque él trabaja. Va, changas. Sí. Pinta. ¿Cómo esto? Francesca, ¿no? Francisca. Francisca. Me la llevaría a casa, Francisca. Ay, yo también. Por favor, ayudemos a esta familia hermosa. La gente te va a ayudar. La gente te va a ayudar. Ojalá. Ojalá. Porque a eso, vine. Por favor. Pongamos el alias. ¿Y a dónde están viviendo? Con mi hermana, con ella. Ah, están viéndola. Alquila una piecita. Normal, pero bueno. Pero estamos porque necesitamos estar. No es porque venimos a pasear. ¿Fuiste perdiendo la vista paulatinamente? Yo nací así, Diego. Ah, naciste así. Sí. Tengo, según lo que me dijeron, que tengo catarata congénita. Ah, claro. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahora se puede. Hay tratamientos, pero son caros. La verdad que no soy especialista, pero creo que hay tratamientos. El alias... Acá abajo está. Eva Kino 70. Evita es una mujer extraordinaria. Es simpática. Acá nos conmovimos. Ya se robó el corazón de todo. Yo venía a menos cuarto apurado, tapado, encapuchado. Sí, le reconoció. Y me dice Diego, Diego. Él le conoció. Sí. Yo le decía, fíjate, porque le vi más roche. Ahí pasa roche, mi fil. Ah, yo te voy a echar un desastre, seguro. Así que por eso no me reconoció. La gente nos va a ayudar. Ay, por favor. Lo que puedan, ¿eh? Lo que puedan, lo que puedan. Cinco pesos, diez pesos. Vamos, un esfuerzo. ¿Tenés fecha para operarte? ¿Te tienen que operar, viejo? Todavía no sé nada. Mañana tengo que ir de vuelta. Si Dios quiere. A ver qué. Va a ir. Porque me hice dos placas ya. Y todo eso nos pide. Nos sale siete mil pesos cada estudio. Ay, es mucho. Sí, es mucho. Ya el otro día no le hice. Porque no podemos, no tenemos. Mi hermana también es pobre. Ella también está alquilando una piecita. No tenemos ni para ayudarle con un kilo de pan. Pobrecito. Bueno, pero tranquila, tranquila que la gente... ¿A vos te parece desde Chaco vinieron a dar, no? No, yo ahora, la verdad que tengo... Ojalá pudiésemos hacer algo más. Yo ahora les voy a dar, tengo en la camioneta algo efectivo, les voy a dar. La verdad que, o sea, más allá de la ayuda que van a recibir, honestamente, lamento que estén pasando por esto. Yo también les digo a la gente que viene todos los días a la puerta que para nosotros es un compromiso. Y a mí no me da lo mismo. No. Yo no soy indiferente. Pero no somos... Sufrimos. Sí, no sufrimos. Pero no podemos ayudar a todos. Ojalá pudiésemos. La verdad que no podemos. Ojalá pudiésemos. No, pero yo le decía a él, yo quiero ir a conocerle a Dieguito y a Rochi, pero vamos a ir a conocerle. Yo no quería venir a conocerle a usted en esta situación. Está bien, mi amor, pero no importa. Pero nos conocimos al fin y estamos dando una mano. Totalmente. A ver, Eva Kino 70. Sí. No tiene ni para pagar la pieza. No, no tiene nada. Pobrecita, vive mal. No tenemos ni un baño. Está Carlitos, ¿eh? Está Carlitos con este tema. Ah, claro, tenemos una buena noticia para ustedes. A ver, qué bueno. El tema lo va a seguir nuestro compañero del siguiente segmento, así que no nos quedamos con estos minutitos de Crónica 20. Carlitos, sí, yo le soy... ¿Lo ves a Carlitos? Le escucho a Carlitos. ¿Y quién es el Edito? Acá está Carlitos. Y el Edito Lecha. No sabés la facha que tiene Carlitos. No, no, no. Aparte, no sabés la facha que tiene Carlitos. Cada día está más pintón, Carlitos. ¿Por qué me quieres? ¿Dieguito? ¿Qué, mi amor? También le escucho, le miramos a ese que le tiraron el gas pimienta, pobrecito. ¿Ale Puebla? ¡Ale Puebla! ¡Ale Puebla, sí, sí, sí! Yo que no le miento, que yo todo le escucho. No, te creemos. Pero es un personaje singular, Francisca, que a pesar de todos los problemas, tiene una energía linda. Sí, todo me dice. La transmite, la transmite. Pero tenés una hermosa energía. Yo le pido a la gente que colabore con lo que puedan. Que hoy, mirá, siempre digo, no nos podemos ayudar a todos. Pero hay plata. A ver, ¿ya hay algo? Hay algo. ¿Quién tiene el teléfono? Ya lo tienen los chicos, el teléfono. Algo hay. A ver, a ver, ponelo, ponelo. ¿Lo tenés ahí? Estamos. Alias Evaquino 70. Vinieron de Chaco y se quedaron sin nadie. Yo los voy a saludar. Así sí, conozco a mi amor. Se quedan con Carlitos. Bien, nosotros seguimos. Seguimos. Lo dejo para que lo puedan saludar tranquilo. Ahí estamos. Cuando me vaya el Chaco, cuando me vaya, la voy a estar viendo. Qué alegría. Por favor, chau, chicos. Gracias por venir. Bien, nosotros seguimos. Bueno, pero empecemos a contar qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan. Contemos todo así. Le decimos a todas las personas que nos están viendo qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar, más allá de lo que ya contamos. Más. Ustedes no tienen para pagar alquiler, vinieron de Chaco y no tienen. No. ¿Y en qué situación están ahora? Estamos con mi hermana. Mi hermana tiene una piecita. Sí, sí. Pero el problema está apenas, es muy chiquitito, no nos podemos arreglar. Tienen una piecita sola ahí. Muy chica, muy chiquita. Sí. Muy chiquita, viven los tres ahí. Y ella también es muy pobre, es muy humilde. Ella cobra una pensión, pero tampoco la alcanza, digamos. Sí. Vive de eso y tiene que pagar alquiler. ¿Cuánto pagan de alquiler? Más o menos. 25, ¿pa? 25. Y solamente tienen una ayuda, una ayuda del Estado, que es una ayuda que mucha gente recibe para poder vivir, 25.000. La familia de Crónica los va a ayudar. Nosotros estamos mostrando lo que tiene que ver con la situación de ustedes y también estamos mostrando cómo lo pueden ayudar. Por ejemplo, alias Eva Quino 70, sí, ese es el alias ahí donde pueden mandar todo lo que ustedes puedan, lo que quieran, lo que tengan, lo mínimo que sea, lo tan poquito que sea, tan solo uno. Todo sirve, todo suma, ¿sí? Y ustedes ahora, la idea es quedarse acá y seguir alquilando en ese lugar. ¿Qué pasa si no pagan el alquiler? ¿Qué les dicen los dueños, los propietarios? ¿Cómo es la situación? Y no sé. ¿Tiene que...? ¿Te corre? ¿Te corre? ¿Te corre? ¿Vamos a ir a estar en un puente? Sí. Le dijeron que si no pagaban, se tenían que ir ya. Y yo estoy porque a él le van a hacer tratamiento nomás. Sí. El micrófono. Tenga el micrófono usted y dígame. Usted no puede pagar el alquiler. Claro, yo estoy alquilando, pero el tema es que si yo no le pago en la fecha, me corre a la calle. Estoy pagando 25.000 pesos. Sí, 25.000 pesos. Claro, y a mí no me alcanza, porque yo estoy cobrando una pensión, pero en realidad no me alcanza, porque hoy en día están todas caras las cosas. Todo, todo. Sí, carnitos. Y tengo una pieza al baño y cocina, nada más. Pieza al baño y cocina, muy chiquitita. Nosotros le queremos ayudar por lo menos para comprar un pan, para comer, eso tenemos. A veces no tengo. No tienen ni para comer. No. No tengo. O sea, pagan el alquiler o pagan el alquiler. Claro, pagan el alquiler. 25.000 pesos y ahí se termina. Se termina. Se quedan sin nada. Sí. Nada. Nada. ¿Y cómo se quedan sin comer? ¿Y cómo hacen? Tomamos mate. Al menos para tomar mate. Sí, ahora nosotros estamos desde las 12 de la mañana sin comer nada. O sea, ¿qué comieron hoy, por ejemplo? Nada. Nada. Hoy nada. Nada. No podemos mentir. No, no, ya sé que no van a mentir, obviamente. Por eso estamos acá, tratamos de ayudarlos. Nada. O sea, hoy no comieron. No. O sea, todo lo que ustedes puedan recibir, más allá de lo económico, también les sirve. Obvio. Todo lo que sea lo que nos da, pero lo que sea, porque tenemos que pagar para los medicamentos, para él, para el estudio, todo. Pero lo que nos da nos sirve. Va a ser bienvenido. ¿Vos tomás medicamentos? ¿Vos tomás medicamentos? ¿Quién tiene? ¿Usted toma medicamentos? No. Yo. ¿Usted toma medicamentos? ¿Qué medicamentos necesita? Yo tengo presión muy alta. Yo soy hipertensa. Sí. Y toda esta preocupación me hace mal. Anoche no dormí, un sueño. Me ahogaba. Tosía, me ahogaba. Por la casita también debe ser porque tiene mucha humedad y no me asienta el clima. Claro. ¿Cómo se consideran ustedes dentro de todo esto? ¿Cómo ven toda esta situación? ¿Cómo la ve usted? Yo la veo como que... Yo la veo como que, no sé, tampoco me siento muy pobre, obvio. Por lo menos. Pero más que nada, lo que yo doy gracia es que, a pesar de todo que estoy pagando 25.000 pesos, no estoy en la calle. Pero, bueno, lo único que puedo decir es que me falta para comer nada más. Falta para comer. Sí. Bueno, nosotros como familia de Crónica los vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan, por lo menos, tener la tranquilidad de pagar el alquiler, estar tranquilo en ese punto y poder tener algo para comer. ¿Trabaja? ¿Hace algo? No. No puede hacer nada. No tiene posibilidad. No. Bien. Ahora, ¿vos trabajás? ¿Vos estudiás? Por ahora no. Por ahora no. Porque... Pero porque hay alguna posibilidad que no te permita o porque estás cuidando a estas dos personas. ¿Qué tenés vos? No, no. Él está enfermo. Sí. Sí. ¿Cuál es tu problema de cornetes? ¿Problema? De cornetes. Crecimiento de cornetes. Sí. Por eso me vine a hacer tratacada a Buenos Aires. Sí. Y ahora me estoy haciendo tratacada ahí en La Plata. Y te atienden, no tenés problema con eso. Pero no te permite trabajar. No, no, todavía no sé nada. ¿Qué me va a decir el médico mañana? Mañana va a ir. Me atendió una vez y me mandó a hacerme placas y ahora me tiene que ver mañana de vuelta a los resultados. ¿Y qué pasa? Además estás estudiando. Vos necesitas para comprarte el libro, estás estudiando. ¿Qué estudiás? No, no estudié. Ah, no podés ni estudiar. No, no estudié. No podés hacer nada. Todavía no, no, no. No podés hacer nada. No puedo. Él no estudia. ¿Cuál es tu gusto barbico? Carlito, él... ¿Por la respiración? Él, este... Tiene problemas de respiración. Él no estudia, él hace changa. Sí. Allá en el Chaco se le dice changa, eso que... Para el día. Para el día. Para el día. Para el día. Hace changa. Sí, hace changa. Y yo con mi poco sueldito. Pero allá en el Chaco, nosotros gracias a Dios nos sufrimos. Acá estamos sufriendo. Porque yo no alquilo allá mi casa, yo tengo mi casa. Bien, bien. Ya está con nosotros Cristian Castillo también, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Entonces, ¿qué pasa, Cristian? Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cómo ve la política esta situación. Pero, ¿qué pasa con estas personas que, por ejemplo, tienen un ingreso? Ella decía, yo tengo un ingreso. Yo no me considero tan pobre. Lo decía ella recién. Tengo que pagar un alquiler. Pero si yo pago el alquiler, ya pagando el alquiler, me quedo sin nada. ¿Cómo se resuelve esta situación, Cristian? Mirá, mucha gente que está viendo ahora crónica debe estar pasando por situaciones similares. Porque, efectivamente, con la inflación que hay, los aumentos de los precios de los alimentos y, por otro lado, una situación para alquilar que es cada vez más complicada para las familias, bueno, estas son escenas que lamentablemente se repiten. Y a uno le hacen pensar cuando se estigmatiza quienes cobran un plan o reciben ayuda del Estado. Porque, efectivamente, cuando uno no puede sobrevivir con el ingreso directamente que tiene, si no es con una ayuda, se vuelve muy complicado, ¿no? Más allá de que estratégicamente esté planteado medidas para poder que toda la población acceda a un trabajo genuino y remunerado con un ingreso que alcance para vivir, ¿no? Pero tampoco pueden ingresar al mercado laboral. O sea, ella es una persona que tiene que recibir una ayuda del Estado. La mitad, prácticamente, la ayuda del Estado la tiene que utilizar para un alquiler. O sea, ella no dice, yo no quiero dejar de pagar al alquiler, quiero que me ayude más el Estado. Lo que ella está pidiendo es, bueno, ¿cómo hago para enfrentar esta situación? Y le resulta complicado. Miguel, te pregunto, ¿qué hace, por ejemplo, el Estado cuando escucha esto, más allá de la ayuda? ¿La ayuda de quién es? ¿Usted recibe una ayuda de parte de quién? ¿Cuánto es y de quién la recibe la ayuda? Un poquito más fuerte. Bien, no se escucha. Ahí volvemos. Ahí no se escucha. Pero recibe una pensión por discapacidad. Miguel, ¿qué es lo que puede hacer más allá de esto? Porque recibe una pensión por discapacidad. ¿Puede ingresar al mercado laboral? ¿Hay algún proyecto, alguna propuesta desde el Ministerio, desde algún lugar para que ella pueda ingresar al mercado laboral o solamente tiene que recibir la ayuda? Lo más importante es, primero, tener la ayuda de emergencia que, en general, en cualquier área del Estado, Estado Nacional, Provincial o Municipal, la da Acción Social, Desarrollo Social. En este caso, puede a veces el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dar alguna ayuda que muchas veces es coordinada con las provincias o con los municipios, las ciudades. Pero después tiene que haber, además, la posibilidad de que se vea. En el caso de que alguien pueda desarrollarse laboralmente, que no sea incompatible si tiene la necesidad de hacer eso. Por ejemplo, el que recibe a veces el plan potenciar, en ese caso, no puede recibir al mismo tipo el plan potenciar y tener un trabajo registrado. Ese tipo de situaciones, Carlos, a veces generan esta imposibilidad de pasar de la necesidad, la ayuda social, al mercado laboral en blanco. Bien. Ahora, más allá de todo esto, usted recibe una ayuda. ¿Sí? ¿Qué necesita más para poder estar tranquila y poder decir puedo enfrentar el alquiler y poder comer? ¿Qué es lo que más necesita? Bueno, en realidad me gustaría... Un poquito más ahí. Me gustaría tener mi casa realmente para poder vivir tranquila y que no esté apagando el alquiler. Eso más que nada, sobre todo. Bien. Le pregunto a usted, señora, ellos son de Chaco. Sí. Ustedes son de Chaco, usted también es de Chaco. Yo y él. Los dos. ¿Usted es de Chaco? No, también, pero se vino chiquita. No, ella vive en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahora, ¿por qué se vinieron de Chaco? ¿Cuál era la ilusión que tenían ustedes para estar acá y poder tener un trabajo digno, una casa digna, algo así? ¿Cuál era la ilusión de ustedes? No, en realidad vinimos por mi enfermedad. ¿Vinieron por su enfermedad? Sí. ¿Ella es tu mamá? Sí. Bien. Ahora, usted como mamá, ¿qué le dice a su hijo? ¿Qué le dice a su hijo? ¿Qué le dice a las personas que ahora la están mirando, la están escuchando, están atentos a lo que ustedes están pasando? ¿Qué le diría a ellos? ¿A las personas? Sí, usted, usted. Yo le diría que yo que vine acá por la salud de mi hijo y lo que yo quiero que él, cuando vayamos, que vaya sano, que vaya con salud y que realmente que tenga la actividad de que siempre tiene Alianne Chaco, que trabaja. ¿Y usted acá qué hace? Yo no, yo nada no hago. ¿Nada de nada? No, yo no puedo hacer nada. No, no, no. Y después de lo que él resuelva, ¿ustedes se vuelven a Chaco o no? Sí. ¿Se vuelven a Chaco? Sí, es que tiene que venir a hacer tratamiento, venir a él. Porque tenemos que juntar para el pasaje también. Sí. ¿No tienen para el pasaje tampoco? Nosotros volvemos cuando la doctora le hace todos los tratamientos. El pasaje está a 15.000 pesos por ahí cada pasaje. Cada pasaje. O sea que además necesitan la plata para el pasaje, Lucas. Le preguntaba, ¿qué gasto en total tienen por mes? La suma por mes que tienen, de gastos. ¿Qué gastos tienen por mes? ¿Cuánto gastan por mes para poder estar, para poder hacer los trámites del médico, para ir al médico? Ahora no sabría, ahora no sabría decirle, porque no hace un mes todavía que venimos. No, hace dos semanas, tres semanas por ahí que estamos. Sí. Pero no hago gasto nada porque lo que tenía ya negativo todo ya. No tenemos tampoco, y lo que teníamos gastamos todo para comer con ella. Sí. ¿Ustedes lo gastaron todo con ella? Sí, lo que trajimos, lo poco. Y acá te tenés que manejar con tren y colectivo. Y sube. Y a veces no tengo para cargar la sube. Bien, ahí está ahí, están todos los datos para ayudar a estas personas. ¿Sí? Veamos cuánta plata, veamos el alias Eva Quino. Yo no tengo acá la posibilidad de verlo. ¿Sí? Está el alias Eva Quino 70. No sé si ustedes tienen la posibilidad de verlo. ¿Alguno tiene la posibilidad de verlo? Para ya decirles cuánto hay. Ahí en el teléfono, en su celular, tiene la posibilidad de verlo. En su cuenta. Y ver cuánto recibió hasta ahora. El alias es Eva Quino 70. ¿Sí? Se quiere, necesita una operación también. Necesita plata para pagar el alquiler. Necesitan plata para comer. Solamente reciben una ayuda por discapacidad del Estado. Pero necesitan algo más. Necesitan tratar de vivir con dignidad lo mejor que puedan. Y esto depende mucho de la familia de Crónica. Esto depende mucho ahora de cómo podemos ayudarlos. Pero también depende de que este chico que está acá pueda tratarse porque tiene un problema en lo que tiene que ver con la posibilidad de respirar normalmente. Esta señora que está acá, que estamos viendo, la señora de Azul, esta señora también tiene imposibilidad para hacer cosas. Señora, ¿cómo lleva usted toda esa situación? ¿Cómo lleva la situación? Y ante esto, ¿qué le pediría hoy a usted, por ejemplo, a alguien que pudiera ayudarla? ¿Qué le pediría? Y yo, gracias a Dios, cuando estoy en mi casa, me manejo normal. Y él, nosotros no molestamos a nadie porque él, como una mujer, él hace toda la limpieza, lo que yo no puedo hacer. Los sábados, por ejemplo, porque él trabaja, cuando él está sano, trabaja de lunes a viernes. Y yo me dedico a lavar nuestra ropa. Y él la limpieza me hace él. Y la cocina me hace él. Él lo ayuda en todo. Él le ama de casa a la vez. Hace 35 años que estoy con mi mamá. El único hijo que tengo. Y Dios me dio. Sí. Y acá está, acá está el... Acá está, estamos viendo cuánto hay, cuánto tienen, cuánto llevan recaudado. Lo tenemos acá. Bien. Si ustedes lo pueden ver, yo te lo pongo acá para mostrarlo. El teléfono es de ella. El teléfono es de ella. Ahí lo pueden ver. Estamos viendo cuánto hay. 192.000 pesos. Ya tenemos 192.000 pesos. Paga 25.000 pesos de alquiler. ¿Y cuánto te sale la operación? ¿Vos tenés que pagar algo? ¿Te sale algo la operación? Andá actualizándolo. No hay problema. Vayan actualizándolo. Por ahora me estoy haciendo atender en el hospital, que acá en La Plata. Es gratuito. Es gratuito. Sí. Creo yo que no va a tener ni un costo. Pero igual se necesita. Necesito para moverme, para comer. Sí. Para estar los días que voy a estar. No sé cuánto. Porque yo, al pie del cañón, voy a estar con mi hijo. Así sea que no vea, pero le voy a escuchar. Y va a estar ahí siempre. Obviamente, es su hijo. Y yo voy a estar con él, sea como sea, no sé. Porque yo no le voy a abandonar a mi hijo. ¿Cuándo tendrías que operarte? Todavía no tengo turno. No le dice todavía. Mañana voy a ir de vuelta porque tengo turno. Me tiene que verlo, Torrin. Porque Carlito le tiene que hacer, parece una... Tomografía computada. Sí. Sí. Eso también le tiene que hacer. Señora, recién usted estaba diciendo que vive en Chaco y ahora está acá. ¿Dónde están viviendo? ¿En un lugar alquilado acá en Buenos Aires? Con ella. ¿Y están pagando un alquiler? Ella paga. ¿Cuánto paga de alquiler? 25. ¿25 mil pesos? Sí. ¿Y qué otros gastos tienen? Y tengo que pagar el gasto para comer, todas esas cosas. ¿Un aproximado por mes que gasten? Y no sé decir... No, Edi. Si no te alcanza... No me alcanza nada. No te alcanza para nada. No hay que pagar. Va a comprar algo y ya. ¿Tienen medicamentos que comprar? Ella no. No se compra medicamentos. Yo. Ella. ¿Cuánto paga de medicamentos, señora? Ahora no tengo nada de medicamentos. Porque allá yo tengo... En el Chaco me dan los médicos. ¿Y cuánta plata necesita para comprar medicamentos? Allá se lo dan gratis. Sí. ¿Y ahora acá no lo tiene? No, no tengo. O sea que acá también necesita salir a comprar medicamentos. Necesita un promedio de 10 mil pesos, por lo menos, con todos los medicamentos que tomo. Que yo tomo, porque yo vivo con medicamentos. Que eso allá se lo da el PAMI, digamos. Sí. Pero a veces 50 y 50, vio. A veces hay 100% y a veces no. Pero ahora está viviendo acá, señora, y usted no tiene los medicamentos. No, no tiene. No. Si Dios quiere, no vamos a vivir mucho tiempo. Por hoy nomás yo vengo a molestar. A pedir, digamos. No, acá no es molestia. Estamos tratando de resolver una situación. Estamos tratando de ver qué es lo que sucede. Ella está con el celular. Le estamos mandando ahí todos los datos que tiene que ver. La gente que está donando, muchas veces tampoco tiene mucha posibilidad de donar. Pero sin embargo, ante estas situaciones, lo poco que tiene, lo comparte. Muchas veces sucede así. Y más, lo hablábamos, Cristian, hace unos días, también hablábamos, que la gente que menos tiene muchas veces dice, bueno, no importa. Yo tengo 10, 5 y 5. 5 me quedo y 5 la comparto. ¿Es la de mayor sensibilidad, Cristian? Ya. Y además acá, siempre que uno está acá en crónica, ve que la teleaudiencia es totalmente solidaria cuando hay cualquier causa. Lo que pasa es que eso contrasta con un Estado que en realidad está ajustando abajo. Hoy hubo una conferencia de prensa de organizaciones sociales que van a convocar a una movilización muy importante el 18 de mayo a partir de que hay recorte en lo que no puede haber recorte, que es la ayuda a los comedores, que es el hecho de recortar la ayuda en distintos niveles. Y eso es donde no se puede recortar. Y sin embargo, uno ve que el FMI exige el recorte en los que menos tienen y la reacción popular no es eso que nos quieren hacer creer que es el individualismo, pisarle la cabeza a la persona que está al lado. Sino al revés, la solidaridad. Pero desde ya que la solidaridad individual tiene siempre un límite porque tenemos muchísimos casos en un país con un 40% de la población o más bajo la línea de pobreza. Entonces acá se trata de una reversión de una tendencia que vemos en el país desde hace muchos años que es empobrecer a una gran parte de la población, incluso a sectores cada vez más grandes de la población que tienen trabajo y sin embargo nos llevan a superar con sus ingresos la línea de pobreza. Por lo que vos decís, Cristian, lo que querés decir es cuando ustedes vean, escuchen, lean, el FMI pide tal cosa, es recortar acá. Eso es lo que vos decís. O sea, la ayuda que se le pueda dar es recortar bien. Es lo que está ocurriendo, el último informe de su staff señalaba que había que recortar 400.000 planes sociales, una barbaridad. Entonces imaginate, esa gente donde le recortan el único ingreso que tiene, qué va a hacer, de qué va a vivir. Y en crónica pueden ayudar a una familia, a dos, a tres, pero... Pero la estamos ayudando. Mirá, usted tiene su celular, el alias que nosotros ponemos es el de su cuenta, usted está ahí, ¿cuánta plata lleva en su cuenta ya? Más fuerte. 208.842 pesos. Bien, más de 208.000 pesos ya tiene en su cuenta. Ya pueden pagar el alquiler. ¿Cuánto pagan de alquiler? 25. 25.000. De acá hasta fin de año, el alquiler ya está pago. De acá a fin de año, del alquiler, ya se pueden olvidar. Lo que ahora hay que resolver es, primero, la posibilidad de que pueda hacer algo. Y además, pueda tener la posibilidad de comprar comida. ¿Qué tiene que hacer esta ciudad? Decir, bueno, ya tiene el alquiler, Chipi, mirá, ya está. El alquiler ya lo tiene. De acá a fin de año puede ir, pagar el alquiler, por adelantarlo, decir, hasta diciembre a mí no me saca nadie de este lugar. Bien, ya lo tiene. Ahora, hay que resolverle el otro punto. Ahora, esa comida, puede ir a comedores que ustedes tienen, puede ir ellos tres a decir, bueno, nosotros los podemos ayudar o no, Chipi. En algún lugar, decile vos. En nuestro caso, no tenemos comedores, pero hay muchísimas organizaciones sociales que, bueno, que hacen esa tarea y ahí es un lugar, obviamente, donde cada vez como un sector más grande de la población, porque los ingresos no alcanzan. Incluso, como te decía, el hecho es que gran parte de la población que tiene empleo, incluso con empleo formal, está hoy bajo la línea de pobreza y tiene que recurrir a distintas formas de ayuda social. Por eso vos tenés esas cifras tan raras de Argentina donde el nivel de pobreza es como si tuviésemos una desocupación del 17 y 18% y, sin embargo, con el 6, 7% de desocupados, tenemos esa cifra de pobreza tan alta que seguramente van a superar el 40 y se van a acercar el 50 en la próxima medición, donde el peso de la inflación de todos los días recae sobre los que menos tienen, porque la inflación en alimentos es la que más se ha acelerado y la que más sufre directamente la población. Miguel, mientras tanto vemos también, por ejemplo, mientras estamos esperando la colaboración, ahí veíamos recién casi 210.000 pesos, ya pueden pagar el alquiler de aquí hasta fin de año, ya pueden tener la tranquilidad de que un techo hasta diciembre pueden tener, pueden estar ahí, hay que resolver otra situación. Miguel, mientras tanto, nosotros vemos y escuchamos que, por ejemplo, ayer veíamos marchas de algunas agrupaciones que piden mejorar el ingreso de lo que tiene que ver con la ayuda solidaridad. ¿A quiénes son y a quiénes se los piden o a quiénes se los piden? Son sobre todo las organizaciones piqueteras, movimientos sociales, los movimientos más duros son los de izquierda, pero hay otros grupos de organizaciones sociales que incluso pertenecen a parte del peronismo que realizan estos reclamos. Los reclamos son ante el Ministerio de Desarrollo Social. En definitiva, vos, lo que está vinculado con esto, tenés que desde el Estado Nacional se envía alimentos, pero son insuficientes por la cantidad de gente que necesita esos alimentos en los comedores. Son comedores que están, algunos en Ciudad de Buenos Aires, muchísimos en el conurbano, y que asisten a familias que no tienen, a veces ni para tener una comida al día. Tienen a veces una comida o dos, o a veces, Carlos, dependen del comedor para poder alimentarse una vez al día. Bien, ¿cuánto llevamos? Ya vamos a seguir con este tema. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? ¿Cuánto tiene en su cuenta? Desde que empezamos a hablar hasta ahora, ¿cuánto tiene ya? Fíjate. Ahí se está fijando ella, ahí se está fijando. ¿208.842? Bien, más...